Y como bien dices Ricardo, es momento de irnos, pero no podemos irnos sin las breves, estas son las breves informativas aquí en Regeneración MX, y vámonos porque esto está que arde. Porque este fin de semana se llevó a cabo una toma de las plantas de la empresa Bonafont, ahí habitantes de Puebla, de la Sierra de Puebla, llevaron a cabo la toma de la planta de Bonafont, que dicen ellos están saqueando el agua, y obviamente este pueblo indígena está reclamando que la empresa que está extrayendo sin control el agua, pues deje de hacerlo, porque las cosechas se han visto afectadas por varias décadas, y el saqueo del agua es el principal problema que están enfrentando. En el marco de la celebración del 142 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, los habitantes de los pueblos nahuas iniciaron la toma de las instalaciones de Bonafont y decretaron que la empresa no trabajará en la región, los afectados señalaron que no se trata de una explotación, sino de una recuperación de territorio que lleva más de 30 años siendo explotado ahí la manifestación, y el tema del agua que sigue convirtiéndose en un tema principal y uno de los temas primordiales aquí en el país. Y bueno, hablando de temas de intelectualidad, mi querido Ricardo, mi querida gran comunidad de regeneración, pues uno de los que ya se destapó a tres años de que se lleven a cabo el cambio en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, es Sergio Mayer, así es como lo escuchan, el famoso diputado, bailarín, conductor, cantante y actor Sergio Mayer, pues dice que ahora que ya deja de ser diputado federal, pues buscará ser jefe de gobierno, y esta revelación o esta declaración la dio a conocer en el programa de Jordi Rosado a través de YouTube, donde declaró que quiere avanzar en otros cargos dentro de la política, y agregó que a corto plazo quiere ser senador o jefe de gobierno de la Ciudad de México, también indicó que está listo para afrontar las críticas de las redes sociales y de los medios de comunicación, pues dice está listo para lo que se venga, así el famoso diputado Sergio Mayer que pues parece ser Lili Tellez masculino de la política en México, y que bueno, fue parte del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Y en otra información, pues bueno, también el presidente López Obrador el día de hoy habló acerca del estado de salud de Sergio Mayer, de Sergio Mayer, oigan ustedes, habló del estado de salud de Vicente Fox, no vamos tan lejos, ¿verdad?, respecto a que el fin de semana se dio a conocer que tanto el expresidente como su esposa Marta Sagún tienen síntomas de COVID y se fueron a hospitalizar ahí a un hospital privado en Guanajuato para atenderse de la pandemia y para hablar de esto, el presidente López Obrador en la mañanera les mandó un mensaje de pronta recuperación, a lo cual el exmandatario panista Vicente Fox dijo que gracias muchas gracias López, o sea, no solamente el presidente López Obrador, sino López, como es su costumbre de denigrar con el apellido al presidente López Obrador, y dijo que demanda un bonito saludo y que es muy apreciado el gesto por parte del presidente López Obrador, saludos a la familia, México somos uno y somos todos, pronto saldremos de esta. Vicente Fox, de nuevo, ni porque está enfermo de este terrible virus, deja de ser tan mezquino y tan descarado por sus mensajes, ¿verdad?, López Obrador le mandó la mejor vibra y este le responde tratando de denigrar al mandatario. En fin, los panistas, señores, los panistas. Y bueno, cerramos también esta parte de las drogas informativas con algo que tampoco le va a gustar al presidente López Obrador, porque el videojuego clásico de 1985, Super Mario Bros, para el Nintendo Earth Entertainment System, o mejor conocido como NES, logró convertirse en el videojuego más caro en la historia, así como lo escuchan, querida audiencia, el videojuego de Super Mario Bros de Nintendo, se convirtió en uno de los títulos más jugados en los últimos 35 años, y el pasado 6 de agosto se convirtió en el juego más caro de la historia vendido. El comprador pagó más de 2 millones de dólares, es decir, 40 millones de pesos mexicanos por el cartucho, sin abrir de esta primera aparición del plomero, uno de los tres personajes más conocidos a nivel mundial. De acuerdo con el portavoz de Rally, sitio especializado en artículos coleccionables, la empresa vendió este mítico juego hace unos días y se convirtió en este videojuego con mayor compra o más vendido en la historia del mundo, así lo registró esta empresa. Y bueno, para cerrar, mi estimado Ricardo, hablando ya de temas serios, desde la plantilla o desde la redacción de Regeneración MX, demandamos toda nuestra solidaridad a Osasana Oresti, quien el día de hoy fue noticia desafortunadamente, porque se filtró o filtraron un video en el que supuestamente, miembros del cárter Jalisco Nueva Generación, la amenazan a ella y a varios personajes del grupo Milenio, además de la empresa, por difundir la información acerca del que ocurre en Michoacán, y pues bueno, este personaje, no vamos a replicar sus palabras porque no merece que se difunda la violencia, pero pues sí, hacer un eco, un alto a la violencia en el país y sobre todo a los que trabajamos en los medios de comunicación, independientemente de que tengamos o no ideas o pensamientos contrarios a lo que cada uno opine o piense, pues de manera solidaria le mandamos un fuerte abrazo, y bueno, ya la conductora habló al respecto y dijo que bueno, está atenta a todos los mensajes que les han mandado a través de redes sociales y que ella va a seguir con su labor periodística. Desde Regeneración MX nos unimos a este mensaje solidario que por la mañana mandábamos a través de redes sociales a este personaje que se llama Enrique Legorreta y también Ricardo Sevilla, quien también le escribió al respecto. Hasta aquí la información, las breves informativas de este lunes, mi estimado comunidad de Regeneración MX, recuerden lo de siempre, suscríbanse a través de nuestros canales de YouTube, Regeneración TV y de nuestro canal de Telegram, ahí nos pueden seguir y por favor compartan todos nuestros contenidos, además de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Regeneración MX y Facebook Regeneración MX, ahí nos pueden seguir y compartir y hacer llegar todos nuestros contenidos a toda la comunidad. Hasta aquí la información, mi estimado Ricardo, ¡vámonos!